¡Llegamos! Hoy quiero presentarte Boyax Osen He, un juego centrado en un explorador y marinero chino del siglo XV. Sus viajes le llevarán desde el sur de China hasta Tailandia, la India, las Maldivas y hasta la Meca y Mogadiscio. Este inspirador personaje merece sin duda un mayor reconocimiento en el mundo occidental y, ¿por qué no? Un juego también. Vamos a verlos juntos. El fondo del juego es un panel abstracto de color carmesí. Tal vez no haya mucho que ver aquí, pero los rodillos son simplemente hermosos. Enmarcados en una caja dorada con barcos en miniatura en la parte superior, su sencillez es suficiente para que el juego se destaque. Además, tenemos bellas animaciones en el juego y una banda sonora cautivadora. Son todos los ingredientes para un juego muy atractivo. Hay varias referencias al número 8 en Boyax Osen He, ya que es un número de la suerte en la cultura china. El juego contiene 5 rodillos de 4 símbolos cada uno, con un máximo de 88 líneas de pago disponibles. El objetivo es alinear símbolos idénticos en las líneas de pago activadas para ganar su correspondiente premio. Los primeros símbolos de la tabla de pago son los símbolos de cartas doradas, desde el número 10 hasta el A. Sus premios son bastante modestos, pero los verás aparecer en los rodillos muy a menudo para compensar eso, así que no los descartes. Las ganancias más grandes llegan con los artefactos más raros, como el plato ricamente decorado, una estatua de dragón hecha de jala, una campana gigante, el barco de C&G y el propio navegante como el símbolo más valioso. El mapa es un objeto importante para cualquier explorador, y aquí también sirve como símbolo scatter que puede otorgar un premio en efectivo independientemente de la alineación. Después de ganar un scatter, los jugadores podrán elegir entre dos opciones de bonificación. En primer lugar, se puede elegir entre 10, 15 o 20 giros gratis. Cada opción contiene un conjunto de multiplicadores potenciales. ¿Qué te parece? Voyax Obscene G es un juego que vale mucho la pena probar, así que te esperamos donde siempre, en Caliente Casino. Por favor, déjanos tus comentarios en este video y no olvides seguirnos en todas las redes sociales para que veas todo lo que preparamos especialmente para ti. Nos vemos pronto. ¡Gracias!